Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en NARC Y miren, miren, ya va quedando la casa, sí, bueno, en teoría la casa ya está terminada Hice una segunda planta, que es esa que está ahí de arriba Y esto que está aquí, ni lo miren, está todo roto Está roto porque me puse ahí con... con Benji y tiré una granada aquí a lo loco Y me cargué un montón de cosas, mira esto, medio roto, se me ha roto todo esto de aquí Pero miren la segunda planta, es igual que la otra Es igual que la otra Coño, que te subido Es igual que la otra pero solamente es a la inversa, está por aquí Ya está, aquí tengo pensado poner unas ametralladoras Por ponerlas en plan nave ya super guay Y arriba del todo en el medio de aquí, en este medio de aquí Epa, va a salir un segundito para que lo vean En este medio, vamos... quiero poner un... Una ametralladora de esas que te puedes montar y todo eso Y un lanzamisiles por la parte de atrás, no sé Es solamente como decoración, no la voy a utilizar Ahí tengo un montón de hierro haciéndose Eh... ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tengo ganas, hoy ha salido mi vena artística Y aquí tengo puestos unos cuadritos Vamos a pintar uno o dos cuadros ¿Vale? Ya después pues pondré algunos más Pero por ahora vamos a poner dos cuadritos nada más Y... A ver dónde estaba tío Ah vale, que lo tengo encima Y... quiero pintar el suelo No creo que pinta el suelo ahora, ¿vale? Voy a poner esto Voy a poner primero los cuadros Bueno, 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 aquí está Dios mío, cuando yo era joven Aquel tiempo, las fotos no de muy buena calidad Ya sabéis que Ark es una porquería a la hora de pasar la foto Pero aquí estoy yo Cuando vi mis tiempos mozos Cuando yo era... Vamos a ponerme ahora a mí, el verdadero yo ¡Ah! Si dos caras, por favor Y este soy yo Pasa tío A ver, ¿qué más tengo por aquí? No sé qué pinturas tengo, si les digo la verdad ¿Qué es esto? ¡Ah! Mi logo Bueno, vamos a ponerlo también Ya me inventaré más pinturitas, ¿vale? Me inventaré alguna más por ahí Pillaré alguna Alguna foto por ahí o lo que tenga Pero... Como todavía no controlo muy bien el rollo Para que se vean bien del todo Pues no pongo más Por si acaso Y... Bueno, pues estas son las tres primeras pinturas Que vamos a poner Básicamente Y... Quiero pintar el suelo Bueno, el suelo no más que nada Quiero pintar lo que viene siendo Las paredes Esta de aquí Que no sé exactamente Cuál es el... Dios mío, Dios mío Qué guapo Vamos a verla desde fuera Vamos a pintarla en plan prueba Y... La voy a pintar todas Hasta aquí Y ya está Esto de ponerle ahí El techo ese Ya no ¡Hostias! Qué guapo se queda ¿Eh? Dios, 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 Dios Qué guapo Se queda guapísimo Muy, muy guapo Esto lo vamos a pintar de negro Y los ingletes estos también de negro Las paredes planas las podemos pintar de negro Los ingletes de negro Y esta de aquí Ahora veremos A ver Cómo se queda Dios Han retocado el color azul este No sé Parece que ahora es más azul que antes, tío A lo mejor le han... Le han modificado o algo Dios Me encanta, me encanta Me encanta el azul Es uno de mis colores preferidos Así que Aquí tengo que ponerle los techos Eso que ya los tengo hechos Es más, de hecho Aquí están Vamos a ponerlos ya Y... No, tío No fastidies, loco ¿Verdad? Vamos a hacer otro ¡Chao! Vale, a ver qué... ¿Qué color le puedo poner en el suelo, tío? No sé, no sé No, esto no, tío Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Todas las capas Vale Tengo esta mía a veces Oh, qué guapo, tío Me gusta, me gusta, me gusta Pues sí Esta fue Una base que tenía yo La primera vez que jugué a Ark Hace un montón de tiempo Evidentemente Porque yo tengo Ark Desde que he salido prácticamente Y... Yo, Dios mío Vale Sí, también me dijeron Lo de esto aquí Ya sé dónde ponerla No pasa nada La pongo aquí Pongo la mesa aquí El grill De hacer la comida aquí Y como ya había hecho ya Esto Que era para hacer Las pinturas Pues no hay que hacerla Ni nada Que por cierto También puedo poner eso Puedo ponerla Oh, oh, oh Qué guapo azul, tío Me gusta, me gusta, me gusta Que creo que ya puedo Poner la mesa, eh Que creo que ya puedo Poner la mesa ¿Dónde está? Mesa Me cago en todo Y mi mesa, loco Vale, señores Me he preparado, ¿vale? Porque vamos a ir a buscar Unos dinos La misión de hoy Es ir a buscar Unos dinos Ir a buscar Pues por ejemplo Unos megas Unos megalodones Básicamente porque Nos vamos a meter en el agua Señores Y en el agua A mí me da miedo Y no es broma Me da miedo El agua O sea, a mí me da pánico Meterme en el mar No me gusta Lo que viene siendo Submarinear Ya Antes es submarinismo Pero como tuve Una movida Rarísima en el agua Pues no me gusta ya Ya no me meto No quiero saber nada Del mar Me cago un tor Que se menea Me da miedo Voy a ir solo Voy a Voy a tamear Unos megas Eh Va a pasar Lo que tenga que pasar Si muero Muero Y si no muero Pues estoy feliz Eh Vamos a tamear Unos megas Vamos a ir a por Unos plesiosaurio Porque quiero ir Más adelante A A por un A por un ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? No me sale el nombre Un Un Bueno da igual Lo que viene diciendo Un calamá Vale Eso Un calamá Vamos a ir a tamear Un calamá más adelante Y no quiero Morir muchas veces Así que Vamos a ir por Unos plesios Y más adelante Pillamos Unos mozas Y vamos con mozas Con Me iremos Choco Yo Y Benji Benji Choco y yo A buscar Eso Unos Unos Bichacos Por ahí Yo que sé Lo que sea Lo que surja Ya sabéis que yo soy Muy random A la hora de hacer Todo esto Y Ya ve que pasa Mira ahí está un Bicho detrás mía Me cago un troque de menea Que no tengo mi escopeta Tío Que pasa en esa casa Loco Mira como venga por aquí Le meto un arponazo Míralo ahí Venga no le di Venga hombre Tío Me estás trolleando Güey Que si me roba la carne Tío Que pasa en esta casa Ya quitaron la casa Esta The fuck Tío No sé Tío No sé que pasa A veces aquí La gente construye Como le sale Del culo De mal Vale ¿Dónde hay mega? Mega 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 No cogí la lanza Si la lanza la tengo aquí Una lanza de 110 que tengo Por si acaso Tengo un bicho por aquí Lo reviento Te lo juro eh Lo reviento ¿Quiénes son estos que están aquí? Que llevan un montón de tiempo Wild wolf Vale Coño What the fuck Benji Benji ¿Cómo has enseñado a What the fuck Benji tío Pues nada Me has dejado flipado Me has dejado flipado Benji Con ese bicho ahí Por cierto Si Es verdad Me dijeron en los comentarios Que si le pego a un dino Cuando está dormido Le baja la eficiencia Si Lo sé Lo sé Vale Lo sé Porque lo verifiqué En ese momento Debería haber subido Unos 30 y pico niveles Y subió solamente 18 Mega Mega No Mega No Mega Mega No No te Me cago en tu marre Ahí está Eh Que me ahogo loco Que no me he puesto el chaleco Vale Me pongo el chaleco Y ya está Ey Las aletas Señores Si no Si no Oye como Darth Vader Soy Darth Vader ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nivel eres? ¡Nivel 5! Loco Tú eres carnaza Ay Dios Qué miedo Tío Vengo para atrás Loco Tío Que me da un montón de miedo Te lo juro Parece broma Tío Pero me da muchísimo Muchísimo miedo Ya no solo respeto Sino miedo Yo si no veo el fondo No No me gusta A ver loco ¿Tú qué nivel? Nivel 50 Coño Este está ya Más potable Joder De al fin Quita para allá Hombre Quita Quita Loco Venga ¿Cuántos arpones Se comerá? Ah delfín Me cago en tú Santa Vete para allá Hombre Que estoy peleándome aquí A vida o muerte Contra un tiburón ¿Sabéis lo peligroso Que es esto para mí? Y hay medusa No tío Medusa Medusa Esas no Que son malísimas Malignas Que te vayas para allá Delfín Que te voy a reventar La cabezoide ¿Qué estoy oyendo? ¿Es el tiburón? Sí Ah cuando le pegas Cómo se oye ¿no? ¿Qué haces loco? Me pegue Duérmete Ay tío Qué miedo tío Aléjate Aléjate primo Aléjate Duérmete ¿no? Cómo Cómo va la cosa Ah vale Ahí está Mira cómo vienen Las medusas a por mí Tía Dejarme Pa Corre viento El delfín tío Por favor Delfín Aléjate ¿Qué? ¿Que me tira Para delante El delfín? Tío ¿Que viene hasta aquí? La maldita medusa Pues te robo Las biotoxinas Asquerosa No, no, no Ahora no huyas Eso, eso Te mueres como todas Muérete Por cierto Estas dan carne ¿Dan carne también? Nada más que dan biotoxinas Sí, nada más que dan biotoxinas No interesa Tío Eh, mira No, yo no quiero biotoxinas Ya tengo ya A ver ¿Dónde está el tiburón Que estaba por aquí? Que le quiero dar de comer Un pescado Pescado, pescado ¿Pero han matado el tiburón? Las malditas Ah no Mira, ese es el tiburón Nivel 5 Vale Tengo pescado Pescado Tengo pescado ¿Dónde está el tiburón, tío? Ah, mira Ahí abajo Te veo No te despiertes Vale Arrimo Vaya a que suba ahí La comidita Y lo típico Vale Lo de siempre Que suba ahí un poquito El El torpor Y que le baje la comida Mira, mira, mira Esta viene Esta viene en plan Tinini Sigilo, ¿no? Pues te mueres Como todas Tío No me quiero alejar No me quiero alejar de esta zona Tío No quiero alejarme mucho Que encima de noche Sí, ya de noche Ya en el juego, loco Quiero alejarme El fin, por favor Aléjate, tío Que me asusta Ay, Dios Ay, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Que oscuridad, tío No, 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 no Ay, un huevo Ay, un huevo Me largo para allá No, 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 no Ritido Los delfines What the fuck Allí está oscuro Y aquí está clarísimo ¿Cómo es esto? A ver A ver la iluminación de Ark Ay, Dios Ay, Dios No, 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 tío Joder, tío Los delfines Tienes de los nervios Primo No, bromas Tienes de los nervios Ahora mismo Me come, come Como, como Debajo del agua Ah, no puedo Aléjate Vale Te lo digo A ti también Aléjate Loco Que no quiero saber nada, tío ¿Qué quieres? Claro, ¿quieres comida? Toma comida Ay, ay, ay Está súper oscuro, tío Me largo Me voy, me voy Me voy Me voy con mi gancho Mágico Que funciona en el agua También Pues rapidísimo Con el gancho, tío Vale, tío Estoy demasiado cansado Dios santo Bendito Intento salir del agua No puedo salir del agua Tío Estoy cansado Me voy arrastrando Por el suelo Sal del agua Hermano Sal del agua Hermano Agua, tío Tío, 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 tío Vale Estoy saliendo del agua Loco Ay What the fuck, tío Esto es el infierno No se ve nada What the fuck Cojones Qué niebla es esta Señores Yo Si se ve mejor debajo del agua What the fuck Mira, mira, mira ¿Quién viene por ahí? Rigoberta Ah, sí, están muertas ¿Están muertas? Sí Acabo de escuchar una viva por ahí A ver, ¿cómo vas tú, tío? 28 ¿Cuántos niveles? 24 niveles Vale Se va a quedar de 74 Vale Me cago en el agua, ¿sabes? Venga Caméate ya Yo te obligo Dos niveles Nada más sube, tío Vaya porquería Que hombre, tío A ver, bueno Me va a servir para una cosa solo Pa' moverme Pa' buscar otro Pa' eso sí me sirve Me estoy muriendo de frío, tío Me está dando muchísimo, muchísimo frío A ver Bueno Me baja ahí un poco el rollo Vamos a ponerme Es que nada más que tengo dos partes, tío No tengo más partes Esto yo creo Yo creo que va a ser malo, ¿eh? Debería haberme traído El traje entero A ver Tío, ¿cómo puede ser que esté tan oscuro todo, tío? ¿Qué pasa aquí? ¡Mega! Velocidad, velocidad máxima Aquí a buscar más tiburones Ay, dios, dios, dios No, no, no No quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar Siendo un bicho que pegue A ver, si me mató un pescado por aquí Puedo subir nivel Pescado Y usted dirá ¿Por qué no cojo el bicho de Benji? Porque ya dije Que yo quiero mis Mis propios dinos Quiero jugar yo No quiero que me den nada A no ser que lo necesite O vaya a ser crianza Necesite un dino ya especial O lo que sea Están los bichos que hay abajo Y no quiero utilizar el de él Porque quiero pillar lo mío ¿Dónde está? Aquí está Sí, loco Mira, te traje un primo ¿Cómo silba debajo del agua, tío? Tío Por favor, te améate ya Que necesito a alguien Que sea más fuerte Que lo que tengo Tío, cada vez que come Me da miedo, eh Te lo digo Así de claro Vale, vale 23 level Va a subir Se supone Y 93% No he visto ningún tiburón más He estado buscando alguno más por ahí Para irnos con un par de ellos más Y no No hay ninguno más Que yo haya visto al menos La gente me dirá ¿Por qué no pillas un moza directamente? ¿Por qué no, tío? Me apetece un precio Y a este le vamos a llamar Yo qué sé No, no lo voy a poner nombre Si veo un nombre guay O algo de eso Se lo pongo Oye, ¿por qué no me deja bajar? Ah, vale Vamos, vamos bien, bien Vamos a caminar un poquito A ver si vemos algo más por ahí Tiburón Relájate Loco Tío, tengo hambre Come, 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 come ¿Qué es, tío? Hostia, tío Esto es la cueva Está debajo de casa Prácticamente Tío, porque he cambiado todo el color Tiburón Relájate Loco Me estás bugando Esta es la entrada A la cueva, tío A ver, recuerdo Le recuerdo a la gente Que yo llevo un montón De tiempo Sin tocar este mapa Yo ni Hostia, loco Todos esos tiburones Tan tameados ¿Están de vacaciones ahí? Vale, no, 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 no No, 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 no Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, loco Vámonos Vámonos, primo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque no puedo usar El El Larpón aquí Encima de él Me loco, pero A ver Viene, que viene ¿Qué nivel eres? ¿Te puedo reventar? Te quito 90 Tú me quitas 40 y pico Hijo de perra Víntalo, reviéntalo, reviéntalo Reviéntalo, reviéntalo Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, loco ¿Nivel 110? ¿Qué puño? Hostia, este estaría bien, tío Me la juego No puedo dejar que le pegue mucho Como mucho 10 mordidas Que son 390 de vida Tiene 1500 de vida Mi tiburón Que te calles, hombre Deja de rugir 110, ¿no? Tijo No me sale el nivel Mirándole Venga, venga Dando vuelta Tío Mira como tienes las pal... Mira como tienes el lateral De dardazo Duérmete y cállete y ya No me huyas ahora No hagas la de siempre, ¿vale? No me lo hagas No me lo hagas, hermano Hermano Coño, que susto El otro, tío El tiburón mío Y vas a seguir mordiéndole Vas a seguir mordiéndole Me cago en tu marre Venga, tío Eres 110 Eso mola Venga, hombre La gloria de todo Duérmete Que el mío está sangrando, ¿eh? Me va a matar el mío Me va a matar el mío Me va a matar ¿Y este qué, tío? ¿No te duermes? Ahora mismo Sí, 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 sí Se queda, se queda, se queda dormido Y el otro tiburón mío Lo tengo bugueado allí Pa' acá, loco ¿Está dormido? ¿Estás dormido? Nivel 110 Vale, vale Me lo llevo también El ejército de tiburones Tú, quédate ahí, loco Que te vas a morir En nada, primo Mira a este tonto Este es tontísimo Ven pa' acá Anda Está tu hermano aquí peleándose solo Hay un problemoide Me atacan ¡Todo Dios! Yo no me achanto Aguanta, aguanta, aguanta Por favor, megalodón Aguanta, primo Aguanta Aguanta, aguanta Reviéntalo Pero aguanta Dios, Dios, Dios Me va a reventar Están reventando Están reventando Es que vino un bicho de eso de luz Y me atacó Por toda la cara Me cago en todo No, tío Voy lentísimo Estoy muy lento Vale Menos mal que es tontito Y nada Me cago en todo No, 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 no Ahora no me voy a Que traes a tu primo ¿Traes a tu primo? No, tu primo quita montón También ¿Traes a tu primo? El de su mozo ¿Traes a tu primo? El Kacha El que está en el gimnasio Reviento ¡No lo reviento! Vale Va a morir Come, come algo Come algo Come algo al menos Súbete Todo a daño Corre, 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 corre Que el primo de su mozo Pega mucho Ese tío Ese bicho Pega mucho Por cierto Todavía no ha comido el otro No sé por qué No está comiendo No, no Esa mierda Y no Ese fue el que me estaba ¡Ay! ¿Qué viene? Pégale una mordida Una solo ¡Hostia! Que está vivo ese ¡Oh! Pensé que estaba muerto ¡Chias! Vale, vale, vale Esto es una emergencia Salimos fuera Salimos y viene, ¿no? Viene Va a venir Recupérate un poquito ¡Loco! Neutral ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Quítale 5 de vida al menos! Yo lo reviento ¿Qué nivel eres? Por cierto Primo ¿Nivel 120? ¡Nivel 120! Están peleando El del nivel 7 Contra el nivel 14 Contra ese, tío No sé que No sé ni qué nivel es Pero espérate Podemos darle Ya, tío Pero mira eso ¡Aca! A ver, chulo Tío Estoy pasando de listo Mi tiburón va a morir Le pegué a mi tiburón ¿Sabes? Niño Mi tiburón es una fiera Es, tío ¡Va a morir! ¡Va a morir, loco! ¡Aléjate! ¡No! Ha muerto Mi tiburón Le quito la montura Y me voy ¡Ja, ja! El otro está ahí Quieto, tío Este es que no come Mira, te voy a dar de comer Mi propio tiburón Este tío no está comiendo ¿Por qué no comes, tío? Llevo mucho tiempo aquí Se me va a romper la armadura ya Vale, viene ¡Uh! Te estaba escuchando, tío Desde China, ¿sabes? Eres un cantoso Hostia, tío Monta, vale Venga, hasta luego Hemos perdido uno En el combate Hemos perdido un tiburón Esto no puede ser Esto no puede ser Necesito refuerzo ¡Ya! Come, tío Come todo lo que pueda Aliméntate Tío Tío Está cargando Carga las cuevas, tío Me da infarto ¡Uh! Tío, es que no quiero dejar el tiburón aquel allí No quiero dejar este aquí Nivel 110 Pero... Me da que toca retirada Retirada ¡Retirada! Hasta luego Vendré con refuerzo Te lo juro Y te mataré Dime qué nivel eres Hermano 60 Bueno, está bien Está bastante potente El 60 Nivel 60 No tengo las aletas puestas ¡Ya! Level Eso Venga ya, tío Vienen todos a por mí Venga ya, hombre Tío, ¿por qué vienen todos a por mí? Venid uno en uno Hacía un mato O le estameo Algunos Venga Nivel 60 Voy a matarlo Coño, 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 coño Coño, coño, coño Mira cómo se va sangrando por ahí para allá ¡Sangra, sangra! ¡Asqueroso! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! No te quiero ver la cara esa de fea que tienes ¿Qué nivel eres? ¿Tú eres nivel? Nivel 55 Me vale Nivel 60 Nivel 55 Y el tonto este era Nivel 92 Era, tío Ah, no El mío es nivel 92 Que es el que estaba viendo ¿Qué haces, tío? Eres chulo Que te cagas ¿Con ese nivel vienes a por mí? Eres un mierda Espérate, espérate Que viene el nivel 55 Este sí Este sí lo quiero Pa' acá, hombre Ven Ven ¿Por qué? ¿Por qué baja por él, tío? ¡Niol, le quitó! Ah, el mío Que le está haciendo tanto daño No, 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 no Ponte pasivo Ponte pasivo un poquito solo Solamente un poquito pasivo Hermano Aguanta Tanquéatelo Tanquéatelo ¡Uh! Nivel 120 Que me mata, tío Ese nivel 120 Me revienta, ¿eh? Y me de todos los que son No puedo separarlos No puedo separarlos No puedo separarlos No puedo separarlos Pero me los como Me los como Me los como Me los como con el lag Me los como también con el lag What the fuck, tío A ver si huye Al menos algún tonto Que tenga poco level Y puedo tamear El ciento y pico Ese que le hagan ¿El que le hago menos nivel? ¡No! ¡No, no, 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 tío! ¡No, no, no, no! Vámonos 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 Loco Ponte neutral Neutral Neutral, loco Chiaa Qué armada Armadísima 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 Primo ¿Dónde estoy, tío? No sé dónde estoy ¿Para dónde voy? ¿Para arriba? Armadísima, tío No Mi peor pesadilla Quedarme así suelto No, no, tío Que no, que no, que no Tío, si duermo alguno Mientras estoy haciendo esto Lo tonto para atrás, tío Espero que no estoy yendo al final del mapa, ¿eh? Vale, la chascada me la llevo 22 de vida, aguanto No aguanto, no aguanto Aguanto ¡Yo 170! Hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Vamos a ponerlo Vamos a ver si es verdad Ustedes lo estáis viendo súper oscuro Pero no puedo hacer otra cosa, ¿eh? Ahora mismo estoy en un punto En el que tengo mucho miedo, de verdad No broma, ¿eh? No, no ¿Y si mato al otro? Hombre, si el tonto es el secador mío Pues me parece bien Tío, me has matado al mío Mariquita Mariquita, muérete Bueno, no me lo mató ellos Me lo mataron Las medusoides Tío, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mi colotino? ¿Tú qué nivel eres, tonto? No sé qué nivel eres No me interesa Venga, duérmete, loco Que está en nivel ciento y pico Y la montura, tío Se me quedó allí ¿Va a dormir? Duérmete, venga, hermano Venga, a ver el dicho A ver si funciona Que no hay mal que por bien no venga Venga, loco ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, hermano? Estoy mirando mucho para allá Porque va a venir el otro No, no está mal Venga Mira cómo tienes esto, tío Si eres un tiburón Un puerco spin Ya Tío ¿Cómo no te quedas dormido? Hay un raptor ahí Es que no me lo puedo creer Puñetero raptor de los huevos Un dardo Ya no tengo dardos, tío Me acabo de quedar Sin dardos Un mal día, tío Mira eso Que no tienes nada Que te quedes dormido Se quedó dormido Sí, 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 primo Sí, 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 sí Sí, 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 sí No come ¿Cuánto le tendrá que bajar, tío? Ya casi va cien Algo tiene que bajarle bastante más, eh A lo mejor tiene que bajarle Bastante, bastante más En la oscuridad más oscura De todo el corazón Estoy esperando a que este hombre Coma Porque no come No, no come 160 lleva ya De bajado de comida Y todavía no ha pegado Ni una mordida Vale, vale, vale He estado mirando No hay una doma diferente Para este nivel En este servidor Vale, la doma El tameo Es el normal De toda la vida Pones comida Y que coma Para los niveles Así de alto Y tío No tengo Ni idea Mira por donde va ya En 6.484 Y bajando de 7.000 Ya han pasado 320 Esto 520 Y no Ha pegado Una mordida Tío Yo Estoy flipando Señores No No Pues no Pues nada Pues venga tío Pues te quedas ahí Durmiendo, vale Vamos a quitarle La comida Tío No lo entiendo Me voy 2.000 años Más tarde Y bueno Después de un buen ratazo Después de estar volviéndome loco Buscando tiburones de alto nivel Ay Dios mío He encontrado unos Unos tiburones de nivel Pues yo que sé 97 Creo que fue uno Y 110 Creo que fue el otro Y me he vuelto Muy loquísimo Para tamearlos Me he preparado ya Muchas cositas Como por ejemplo Ay Ya poneme ya Las aletas Y todo eso Como he reparado todo esto He ido a buscar narcóticos He hecho un montón de flechas De tameos normales Me he llevado Dos ballestas Tres harpones de estos O sea Y un montón de cositas más Y vamos a ver Si ya por fin Completo la misión De ir a buscar Un plesio Tío Que me hace ilusión Y a buscar un plesiosaurio Tampoco es que sea Para tirar Cohetes Pero podemos tamearlos Ja 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 Ven para acá Asqueroso Que te voy a reventar Bueno reventar no Te voy a tamear Ah vale No 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 te hundas No te hundas No te vayas No te vayas Primo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué se me renderiza Una planta delante de la cara? No te No nos quives Tío No seas tramposo Ven Que te voy a acariciar Venga Va 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 Me has roto los guantes Relájate Relájate un poquito Venga venga No pasa nada No pasa nada Tranquilo 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 Que viene el primo Que viene el primo Vaya Ah te di Soy un bombazo ¿Dónde estás? Veo Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen delfines? Dejarme tranquilo Iro Fuera 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 delfín Fuera Déjame en paz Déjame seguir mi vida Hostia Que susto Tío El delfín Tío Déjame Es ese ¿No? Si es ese Yo le subí Mil de torpo En dos En tres o cuatro De estos nada más Está bien Dale dale Y más arriba Ahora Dale dale Le doy Le doy Le doy No le di Me cago un tor Que se menea No quiero gastar mucho Tampoco Vale vale Viene 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 Que viene Que se va Que se va Que se va Se va Y se va Tío Yo estoy cansado Ojo Eso 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 Vení 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 Y párate Stop Que descanso Vale Come Primo No está Me gustaría También Pillarte Esquiva Esquiva Esquívalo Aquí Aquí Dando la vuelta 26 de vida Me quita Me va a romper algo Que viene el primo No traigas a tu primo Ahora No seas tramposo Esto es uno por uno Sin camisa Me quedé sin pantalón Vale 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 Me quedé sin casco Me quedé sin vida Sin vida Sin vida Sin vida Vale Vamos a matarlo Ven para acá Ahora no me huyas Primo Mátalo 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 Aquí no puedes pasar Esto es el fin del universo En este mundo Termina aquí En esta cúpula Muérete Muérete Tío Cómo puede ser Que no te mueras Te estoy quitando Un montón de vida Eh Me da que el otro Se quedó dormido Déjame Tú das premium Por casualidad Te voy a matar Para ver si das premium Tío ¿Por qué huyes tanto? No huyas de mí Basura Yo bastante huyo De ustedes Ahora que tengo el poder No puedes Huir Hambre Que te estás creyendo 80 premium Moe para arriba ¿Me sigues tú? Sí, vale Y se quedó dormido ¿Se quedó dormido? ¿O está ahí descansando? Oh, sí 80 premium Vale, te subo ¿Tú la vida? ¡Uah! Come, come, come Loco Y te despiertes Porque te reviento Te lo juro Estoy sudando ya De la tensión ¿Esto? ¿Eso qué es? No, 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 no Gracias ¡Jejei! Sí Ven para acá Déjame tocarte Eres mío Te puedo tocar Cuando quiera 800 de pesos Tío Como te quiero Que lo sepas Hermano Vale Tú Te vas a venir Conmigo Ahora mismito Y vas a poner A seguir a ese Vale Y vamos a subirte Mega daño ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué velocidad! ¡Ay Dios Estoy disfrutando Después de mucho tiempo ¡Ay Dios mío! ¡Yee! Pues aquí Aquí señores Aquí Con este pedazo de bestioca Miren Miren Que carita más bonita Tiene Te voy a dar un besito Te voy a limpiar los dientes Después Hay que tenérselos bien afilados ¿Vale? Y nada Aquí Con los dos tiburones ahí Escondidos para allá arriba Y el bicho este aquí Vamos a ir dejándolo Así que nada Misión completada Así Después de un montón de movidas Así que nada Vamos a ir dejándolo por aquí Así que nada Muchísimas gracias a todos Like si te ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego Y ahora pasaré menos miedo Debajo del agua Teniendo una bestia Así Bueno bestia no Porque no es mucho Pero algo es algo Jeje